La Universitat Politècnica de València y el Hospital Universitari Politecnic La Fe han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto de proyectos docentes dirigidos a personal sanitario. Para el programa piloto se han seleccionado tres cursos, búsqueda de la evidencia científica, úlceras por presión y semiología de la imagen médica. La parte formativa correrá a cargo de los profesionales docentes del Hospital La Fe y desde la Politécnica se facilitará la tecnología necesaria para el desarrollo de los cursos, así como la plataforma donde recoger los contenidos. El Hospital La Fe es el primer centro sanitario de España acreditado como universitario y politécnico desde julio del año 2010. Fue entonces cuando se firmó un convenio de colaboración entre profesionales universitarios de la Politécnica y los especialistas sanitarios del hospital con el objetivo de potenciar las actividades docentes, así como las de Imas de Masí en la Comunidad Valenciana. ¡Gracias!